Muy buenos días a la poderosa hinchada independiente de Medellín, nuevamente estamos acá en nuestros canales oficiales contándoles de una manera oportuna cómo ha sido el transcurrir de estos últimos días de nuestra institución. Quedamos eliminados el día domingo en la ciudad de Manizales y esta semana nos hemos tomado el tiempo para reunirnos internamente y con el cuerpo técnico para analizar las posibles decisiones que vamos a tomar para poder cerrar este semestre y afrontar el que viene de una mejor manera. El equipo entrenó hasta el día jueves, ya en coordinación con el cuerpo técnico decidimos que vamos a tener un receso para que las personas puedan visitar sus familiares, algunos que tuvieron enfermedades, que tuvieron que estar en un encierro permanente puedan visitar algunos pueblos, algunas ciudades y hemos definido que eso será alrededor de dos semanas. Y eso nos permitirá a nosotros también trabajar de una manera tranquila para analizar lo que pueden ser algunas salidas y unas posibles llegadas para reforzar el plantel. Es importante aclarar a todos nuestros hinchas que la continuidad del profesor Hernandario nunca estuvo en duda, nunca ha estado en duda. El profesor Hernandario es nuestra opción A, B y C. De igual manera, él nos lo expresó que tampoco nunca ha pensado en irse. Esa claridad la hacemos para dar una tranquilidad a nuestros hinchas que nuestra institución va a contar con un proceso serio este año. Hemos podido conversar con el profesor Hernandario y todo su cuerpo técnico de la posibilidad de salir de algunos jugadores. Esto lo iremos diciendo en el momento que podamos llegar a un acuerdo con dicho jugador. Debemos respetar la persona, el jugador. Debemos analizar un tema contractual. Nosotros entendemos que los hinchas quisieran que inmediatamente informemos de quiénes van a salir y quiénes van a llegar. Les pedimos, por favor, mucha prudencia, mucho respeto ante la persona, ante el jugador. En el momento que tengamos una noticia para informar, nosotros seremos los encargados de emitir la información en nuestros canales oficiales. En este tiempo de pausa que vamos a tener, vamos a contar con el compromiso de los jugadores, primero con los que están lesionados, para que su recuperación sea oportuna. Vamos a contar con el acompañamiento del preparador físico de los médicos, con la intención de que cuando ellos regresen, regresen de muy buena manera. Debemos recordar que hay jugadores que terminaron con algunas molestias y es importante para el inicio de la pretemporada que ellos lleguen de buena manera. Vamos a buscar unos partidos de preparación en el área metropolitana, con equipos cercanos a la ciudad, para poder tener unos partidos donde nos podamos fogear, donde podamos mirar y consolidar el equipo que terminó jugando, algunos jugadores de las fuerzas básicas y en la medida que se vayan incorporando jugadores nuevos a la plantilla profesional, tengamos el tiempo de preparar un mejor torneo de caras a que no podemos volver a quedar por fuera de los ocho. Nuestra intención para este próximo torneo es competir, competir de una buena manera. No estaba en nuestro presupuesto quedar por fuera de los ocho. Se lo expresamos al profesor Hernán Darío, era un equipo que debíamos competir de una mejor manera y por ello hemos tomado algunas decisiones conjuntamente con el cuerpo técnico que las iremos informando a la medida que vayan sucediendo. Quiero llamar a nuestra numerosa hinchada, a la cordura, a la paciencia, a que no nos dejemos desinformar, a que los rumores, los twitter mal intencionados y algunas personas que siempre nos quieran hacer daño, que desinforman la hinchada, que tengan la claridad de que nosotros como institución vamos a salir a informar en el momento oportuno. Este año hemos contado con la política clara, oportuna, inmediata de informar a nuestros hinchas en el momento bueno y en el momento malo, pero siempre nosotros como institución somos los validadores de la información. Independiente Medellín, en el transcurso de este tiempo ha tenido una sola línea de información, que son nuestros medios oficiales. Yo seré el encargado de dar la información en el momento que pase. Voy a salir a los medios de comunicación a partir del domingo, toda la semana estaré atendiendo a todos los medios de comunicación para que las preguntas y las dudas que tengamos sean esclarecidas y no tengamos manto de dudas y no nos dejemos desllenar de dudas, de inquietudes y rumores que son falsos. Y para nuestra numerosa hinchada, le reiteramos un saludo muy especial, invitándolos a que se cuiden, a que nos quedemos en casa, a que no tengamos aglomeraciones de personas. Saludar de una manera muy especial a estos héroes que batallan día a día en nuestro sistema de salud, hoy difícil, colapsado. Cuidémonos entre todos. La idea es restablecer todo nuestro funcionamiento como ciudad, como equipo, como institución y los queremos ver a todos en el estadio. Un saludo muy especial y esperamos seguir teniendo noticias oportunas de la institución que sean en beneficio de esta institución que tanto a mano. ¡Feliz día!